¡Hola, hola! Como siempre, el jueves a las 3 de la tarde estamos aquí en este canal que ya cambió de nombre y hoy pues yo les quiero contar que primero, en 5 días cumplo años, entonces espero que me feliciten, es decir, el 12 de abril estoy de cumpleaños y segundo que imagínense que nosotros nos vamos mañana para Medellín. Mi esposo no quiero que se dé cuenta que está haciendo este video, él no está en la casa ni en el taller porque él seguramente se va a dar cuenta pero al final del video. Ya les voy a contar por qué, porque imagínense que como nos vamos para Medellín, pues la mayoría de las exnovias de él son de Medellín y nadie puede ocultar que Medellín fuera de que es una ciudad divina tiene unas mujeres que son mamacitas, es decir, uno voltea a un lado y hay una mujer divina, al otro otra más bizcocha. Entonces yo que dije, ok, les voy a mostrar unos cuantos truquitos que yo hago para que mi querido hombre vuelva a la casa, es decir, para que no se quiera quedar en Medellín. Esto les podría funcionar a ustedes para que sus hombres no se quieran quedar donde no se deben quedar, sino que vuelvan a la casa. Son cositas muy sencillas, pero truquitos que les van a funcionar. Así que, pilas pues. Entonces por esta primera parte, como les habíamos dicho en el video anterior, pues a ellos les gusta que uno duerma con ropa de ellos, como camisetas así, sexys. Uno tiene que ser la ropa interior más sexy, pero es una camisetica que lo haga ver a uno. Como que sí, como que... Por ejemplo, así. Miren, es una ropita interior sexy, que yo sé que a él le va a encantar, pero fuera de eso, lo importante en esta misión es dejarlo completamente agotado, tanto por la noche como por la madrugada. Así que esa es la misión de cada una de ustedes. Dejarlo muerto, que no quiera ni siquiera voltear a mirar a un lado ni al otro. Mejor dicho, que solamente piensen en ustedes. Así que así lo voy a dejar agotado y con estos labiositos rojos, lo dar picos por todos lados y como mañana vamos a madrugar tanto, ni siquiera se va a dar cuenta que tiene todos esos besos. Así que me voy, voy a dejar la cámara por aquí, para que ustedes oigan la reacción. A ver qué dice. Perdón, me despongo la cámara por acá. Chao. Agotado, acuérdense. Tía. ¡Upa, bizcocha! ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Es que si está bien o cansadito? ¿Cansadito? ¿Y por qué está cansadito? Usted lo tiene agotado. Usted da la talla, mijo. Mija, usted sabe, hasta que huele a caucho quemado. ¿Para dónde vamos? Para Medellín. Usted sí que le gusta Medellín, sí o no. Es una ciudad muy linda. ¿Quién sigue? ¿Es que no está agarrando? No, nada. ¿Qué hubo? ¿Vos? Él está por allá y les quiero actualizar. Todavía no se ha dado cuenta. Obvio también, otra de las cosas es que hay que ponerse bien bonita, maquillarse un poquito. ¿Qué está haciendo? Nada. No, no, nada. Esto voy a marcar. Venga, les voy a ir. No, no, nada. Qué pena. Llegamos y miren. Uy, yo no lo voy a dejar en casa. Mírala esta mamacita que yo me conseguí. Uy, no, pero ya acá en la bola que no la sabe nadie. Mamá, usted como está bonita. Mírala esta noche tres sin sacarlo y sin sacudilo. Me tiene nada más, me tiene agotado. Es que ni uno más, ni una más. ¿Uno es usted que le dieron, mi amor? Se lo tengo pelado. Ah, chito. Ah. Ah. Qué bueno. Es que, Marica Diego, como estás hecho mierda, bro. Estás cascando. Marica, desde que te fuiste de radio, estás hecho puta. ¡Mirenlos ahí! ¡Ah! ¡Veanlos! ¡Veanlos! ¡Ya! ¡Que mucho! ¡Ya! 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 ¡Muy bien! ¡Que chiquitos! ¡Muy bien! Están pintados. ¿De verdad que les digo? No se pueden sustar aquí en Medellín porque véanlos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No sé! ¡Sebastián! ¡Viejo! ¡Venga pues despedimos el video! ¡Que venga pues despedimos el video! ¿Cuál video? ¿Cómo así que cuál video? ¿Usted no se ha dado cuenta? ¡Empecemos el video! Pero no, yo le hice un video sin que usted se debiera de cuenta. ¿Cómo así? ¡Aleje el celular un poquito mejor! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡La mía! ¡Sáqueme del canal si quiere! ¡No importa! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! 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 usted no se dio cuenta y lo cogí mientras dormía, y lo cogí a Jay y lo cogí en todos lados. ¿De verdad? Sí. Para que vean. Mío, yo me las ingeniero. Bueno, espero que haya quedado bueno, mi amor. Yo también espero que haya quedado bueno y que le sirva esos tips. ¿Cómo en el video? ¿De qué es esto? De las cosas que hay que hacer para que su pareja no se quede en Medellín. Pues yo me voy a quedarme en Medellín esta noche. Pues sí, pero lo bueno es que este es el último tip que es muy importante. Es que lo tienen que dejar con la hija. O sea, usted se queda con Guadalupe, sin niñera, sin nadie que lo ayude. Con razón. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. No, no, eso es mentira, yo voy a quedar en Guadalupe, claro. Entonces, se va a quedar aquí con Guadalupe. Y sin que nadie lo ayude, o sea, que hoy no puede salir ni nada, eso es muy importante. ¿Listo? O sea, usted cuadró todo este viaje para que yo me quiera con Guadalupe esta noche. Obvio. Yo me devuelvo esta noche y usted se queda con Guadalupe. Haga la boba que usted a las niñeras también y mi hermanita. Pero, no, porque... Que corre la mano para atrás. Pero están bobando, ¿qué le cuesta la mano? Nada, no cuesta nada. Nada, no cuesta nada. Es que me duele, tío. Yo voy a tener ese hablar de ahora en adelante, mire. Es que tengo brazo de ti, a ver. Bueno, entonces, ya que yo no lo empecé, despide el video. Gracias, querido público. Gracias, querido público. De Colombia para el mundo. Si les gusta este video. Desde la ciudad de la eterna primavera. Yo me quedo por aquí. Con Guadalupe. Alguien en Medellín por aquí. Si les gusta este video, le hacen así. O sea, me gusta. Y también lo comparten. Yo no voy a decir nada porque yo no sé qué pasó. Entonces, no les voy a recomendar que le den like y que lo comparten. No, tienen que recomendar que sí. Y fuera de eso, también les recordamos nuestras redes sociales. Estamos por ahí en todo lado. Yo como maleja-bajo-restrepo en Snapchat. Que mi Snapchat es lo mejor. Bueno, yo confío en mi mujer. En Twitter. Niñas y niños y parceras y parceras. En Facebook como maleja oficial. Vamos pa'lante. Denos like, comenten, ayúdenos a retwitter esta vaina que cada vez nosotros le metemos más ganas a esta vaina para que ustedes se sigan divirtiendo con nosotros. ¿Y usted? ¿Cómo está? Yo estoy como arroba tatanmejía en todo. Yo sí aseguré tatanmejía sin líneas y sin nada. ¿Pero en Facebook? En Facebook también. Tatanmejía. ¿Sí, seguro? Ahí me encuentro. Búsqueme que me encuentro. ¿Seguro? Sí, mami que sí. Aburridora. Entonces los esperamos por ahí en todas las redes sociales. Gracias como siempre por estar ahí. Súper conectados. Pueden escribir acá abajo lo que quieran. ¿Listo? Aquí, aquí bajito. Venga, yo lo tengo. ¿Aquí? Aquí bajito. Ay, pero están bobando. Ok. Que me va a pegar con el celular. Numeral me va a pegar con el celular. Chao, chao. Espero que disfruten. Chao. Tire un piquito. No, ve. Al piquito. Vía, ¿y usted qué opina de mi delantalcito? ¿Cuál delantal? Este que tengo puesto. Me parece una mesera de Andrés Carneres. ¿En serio? Y yo feliz con él. Amor. ¿Me atrae una botellita de agua? Por favor. Por favor. Haga como le griten allá. A botellita de agua. A ver, usted se de aquí te de delantal, mi amor. ¿Qué número? Tiene el nombre como las meseras de Andrés. Mire, tiene el nombre. Maleja.